Hola hola copetones, hoy os traemos el vídeo de... Esta es la reacción de un cubano al probar comida mexicana por primera vez Tienes el canal del creador abajito en la descripción Y es que si les soy sincero ya el vídeo está grabado Lo que pasa es que se me había olvidado hacer la presentación Pero bueno, se las hago, que no tiene nada que ver Bueno, el día de hoy estaré por aquí por las calles Ustedes saben que estoy en México Y pues estaré por las calles buscando comida callejera Para que la redundancia Y pues vamos a ver que nos topamos por ahí Quieren ver las reacciones de este cubano a la comida callejera aquí en México Pues quédense aquí en este vídeo Muchas gracias Vamos a por ello, tenéis su canal abajito como hemos dicho Su primera experiencia en México Vamos a ver como es el gusto para el de la comida callejera Que ya pronto nos toca a nosotros también volver a probar Que nos conquiste Es que si yo Oaxaca Se le ve feliz Una buena quesadilla Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Quesadilla de queso De queso De queso Sí La podemos combinar con una costinga, con raza o chacina Ah, bueno Si me gusta a Jair le podemos poner lechuga o frijoles A ver si ¿Sí? Sí Sí Y lechuga también Muy amable la señora también Sí, la verdad es que sí Si se hace bien quesadillas de queso, frijoles y de churro Gracias Se le ve súper curioso Me encantan estas reacciones Porque la primera vez siempre es como... ¿No me dice cuánto? Sí ¿Ya va a la entrada? Ah, para dentro ya va a la entrada Ah, para dentro ya va a la entrada Y para que veas, ¿eh? El mismo precio y le han añadido... Se lo dejó, sí Ahora, ahora, ahora Le faltaba... Se le cambió cantidad de sabor Cuando le echaron la... O sea, los frijoles y la lechuga Porque sí, al principio estaba como que un poco solo el sabor del queso Pero ahora sí, al aumentarlo Fue buenísimo Que feliz, yo quiero probarlo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay que hacer la combinación Solo con queso, ¿no? Como que no es de... Me encanta ¿Cómo se llama ese taco? Un taco dorado Un taco dorado ¿Taco dorado? ¿Taco dorado? ¡Buah! Un número... Sí, dos Madre mía, de pollo Yo pensé que era... Que era un taco Que era un taco Y que una orden son varios tacos Toma No le ha picado ¡Buah! ¡Pero ha puesto bastante! ¡Sí, sí! ¡Qué ganas ya de esta comida callejera! ¡Mira, mira, mira! Es que queso, ¿no? Esto es queso, nata Queso Y ahora le pondrán la nata, creo Es imprescindible No, no le ponen Cremo Claro Nosotros nos acostumbramos a los chilaquiles ¡Claro! 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 Muy respetuoso él también Y lo están haciendo con él también O sea Es mutuo A ver qué opina Vamos ahora sentarnos en algún lugar Para abrirlo y probarlo Bueno, mi gente Ya está Estoy aquí sentado ya Y vamos a abrirlo Está súper caliente Está súper caliente Vamos a A abrirlo Y vamos a probarlo A ver cómo está Vean ahí cómo se ve Voy a probar solo uno Porque Quiero probar varias cosas Y pues si me lleno con esto Luego lo guardaré Total Está buenísimo Bueno, pues aquí lo tenemos Tacos dorados Para mí están buenísimos Si ya está un poco picante O sea Yo viniendo de Cuba pues Los mexicanos sí están acostumbrados al picante Pero yo no Ya lo más mínimo para mí Me parece súper picante Nosotros igual Pero igualmente súper rico el queso Le da tremendo toque Y pues nada Ahí lo tienen Tacos dorados Sí que creo que Se aguantan también Con La salsa Pero Brutal Son como flautas ¿No? O sea ¿Completo? 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 ¿Chicharronas preparado? Tiene varios sobrenombres Ah Hay un chicharron preparado En otros Estabos duros Tiene mucho más Bueno, yo ya sabéis que lo único que no le pondría es jitomate Pero porque a mí no me gusta Todo lo demás Adentro Es que Si Aguacate tío Y que bueno es que estar en México Una de la menos picosa y otra de la más Te fijas en la manera de cortar Mola O sea Menos picosa De la menos picosa Sí Y un poquito Mira, mira, mira Ahí hay la crema ¿Eso es mayonesa o no? No, es crema Y ya tú me dices ¿Qué tal? ¿Te agradó o no? Sí, sí A ver, a ver, a ver ¿Ah, ya no se ve esto? ¿Qué hambre me está entrando? Pues es a probar algo muy rico Qué bonita la señora de verdad Es que La señorita, perdón Que aprendimos en México Que se les llama señorita a todas ¿Ah, sí? Sí Y joven a los hombres ¿Joven? Deléctese Vemos A ver Tío, abajo chicharrón, ¿no? Sí, a ti te encantan, ¿eh? Lo descubrió en México que le encantaban Chicharrón Si está bueno Si está bueno Ah, pero creo que no son chicharrones crujientes, ¿eh? No, la base es el chicharrón, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama eso? Sí, chicharrón Sí, chicharrón Hostia, yo pensaba que... ¿Eso qué? Es hielo Es escarcha Es escarcha Es escarcha ¿Y esto es michelada o sangría? ¿Por qué ha puesto sangría? Ponía sangría Y aquí tenemos la sangría Mirenla ahí Esto... No tengo idea de qué es todo esto, pero bueno, vamos a probarlo Creo que sí es una michelada, ¿eh? No, hombre, es vino tinto, le meten un poquito y como no sangría fruta Hasta la bebida la siento picante Y sinceramente no es algo que me guste, pero tampoco me desagrada Normal Es como un tanto exótico Un sabor inusual Nunca lo había probado Es que me encanta, tío Oye, en un día full hay barba Nosotros... Seremos este chaval aquí un poco Probando, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Enchiladas! ¡Ay! ¡Ay! Con su salsita roja, por favor ¿Sabes? Las enchiladas, ¿cuánto las hice yo? Mmm... Estuvieron buenas, ¿eh? Ja La verdad es que sí Llevan este... ¿Si quieren? ¿Sí? Llevan este... No sé, más que el de bollo Uff... Muah... Es de pollo, ¿no? Son... ¡Ay! ¡Dios! No me digas... No me digas... Dios... Bua... Uff... a lo mejor es que es alérgico al huevo así como lo ha preparado la señorita un madre del amor mira 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 capro es provechito qué hambre me dio hoy no ha encantado es que increíblemente todo lo que probamos es que como en las dos formas aguado pero bueno me lo recomendaron aguado de verdad a mí el res por ejemplo me gusta pero de pollo es que a mí el pollo me encanta la verdad y es que miro miro que pinta la compañera que entonces esto es enchilado porque la tortilla va más blandita o sea chilaquiles sería el mismo plato pero con la tortilla más crujiente no habla 10 que dio o sea este también nos va a encantar bueno mi gente y hasta aquí el vídeo de hoy si me soy sincero ya con las enchiladas ya me llené bueno si me ven con un pulador nuevo es que me lo compré yo me compro las cosas y me las freno en el momento ya y nada que espero que les haya gustado el vídeo de hoy hasta aquí familia diosina miradlo miradlo como ha disfrutado wow o sea sinceramente tengo ganas ya de aterrizar que muy 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 pronto más pronto de lo que creéis vamos a decir ya cuando venimos tenemos muchas ganas de decirlo así es me va a dar algo pucho un sofoco no un sofoco no que me va a dar algo de que necesito estar ya allí comiéndolo tenemos muchas ganas ya de volver a probar comida mexicana disfrutar de toda la naturaleza y en esta ocasión si hacer una una ruta un tour por todo México brutal familia muchas gracias por vernos muchas gracias por ver el vídeo dejar un buen like suscribiros suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao